Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Panorama, un título que nos va a traer un City Builder con mecánicas de puzzle, además puro estilo de Dorf Romantic y este género. Títulos de los que nos vamos a pasar horas intentando montar la mejor ciudad posible, siempre que nos lo permitan los puntos que vamos consiguiendo y no nos quedemos sin los puntos para poder continuar. Así que vamos a empezar una nueva partida, deciros que este título lo tendréis disponible a partir del 27 de abril, pero que ya tenéis una demo para descargar en Steam. Os dejo el link en la descripción para que lo probéis totalmente gratis, la del prólogo, lo que sería la demo, y veáis de qué estoy hablando y veáis que os va a molar bastante el juego. Voy a empezar una partida estándar, voy a empezar una nueva partida en estándar, vamos a empezar directamente y vamos a ver qué nos encontramos en este título, Panorama. Como veis tenemos aquí una interfaz bastante sencillita, tenemos aquí un libro de estructura que todavía no conocemos casi ninguna, son las estructuras que vamos a ir descubriendo. Después por aquí tenemos, creo que son los puntos que necesitamos para pasar y aquí tenemos que tenemos 100 piezas, la primera es de árbol, de árboles, de pinos, por así decirlo. Vamos a poner uno, nos da un puntito, tenemos que conseguir 75 puntos antes de acabar las 100 fichas. Simple, ¿verdad? Pues esta simplez después se convierte en una locura y aparte lo va haciendo cada vez más difícil. Mirad, aquí tenemos que tenemos pinos y rocas, vamos a poner el pino junto a los pinos para que nos dé dos puntos en vez de uno. Y hace que crezca esto un poquito y mirad, le ha salido una tiendecita de campaña. ¿Veis los detallitos que tiene este tipo de títulos? Vamos a poner esto por aquí, esto nos daría tres, porque suma con este y con este. Bien, ya tenemos seis puntos. Y ahora nos han dado una ficha, esta ficha no sé exactamente qué es... Vale, multicolor parece que es de flores. Y mirad, aquí simplemente en cada sitio te da una puntuación, pero aquí nos da cinco. Vale, tenemos una casita, la primera casita. Podemos poner casita en el bosque, podemos poner casita en lo que sería el valle. Y bueno, tener en cuenta que si ponemos una casa, después tendríamos que poner más casas juntitas. Para que mirad, depende de la postura en la que lo pongamos, va a tener un tipo de adorno u otro. Vamos rotando y nos va saliendo un tipo de casita u otra. Voy a poner esa composa que está muy bonita. Voy a poner más flores por aquí, que nos suman... Aquí me suban cuatro. Mirad la roca cómo va cambiando. Tenemos cultivos. Los cultivos con roca, ¿no? No. Con roca porque los giramos y salen rocas. Vale, vamos a poner cultivo ahí. Agua. Poner agua por allí. Ya nosotros vamos a ir creando de la manera que más nos guste, ¿vale? Veis, cuando ponemos esta casa, esta se ha hecho más grande y tiene dos viviendas. ¿Por qué? Porque la hemos enlazado. Ahora tengo una de roca que me suma con este. Bien. Y ahora tengo una ficha de tres. Ojo. Esta tiene más tres en agua. Sería más tres en agua. Aquí tenemos más cinco. Porque sumaríamos a ese agua y mirad qué laguito más chulo. Nos va a quedar aquí esta de flores. Vamos a intentar ir rodeando por aquí. Eso es. Tenemos otra de bosque que la voy a poner aquí. Otra vivienda. Vamos a sumarlo ahí. Ya empezamos a tener un pequeño pueblo. Y ya os vais haciendo una idea de lo que vamos a ir intentando montar. Oh, oh. Tenemos dos turnos de agua y no puedo ahora, tío. Necesita dos de agua para cerrar. Ahora veremos qué es eso para que lo veáis, ¿vale? Voy a poner aquí los campos para que esto vaya creciendo. Voy a cerrar aquí el campo. Las rocas. Sí, por aquí. Más viviendas. Esto se nos va a complicar porque tenemos que llegar la primera ambición. Claro. No va a ser tan difícil. Genial. Así ponemos agua y pino. A ver. Añaden más uno al agua. Eso es. Tenemos más pinitos por aquí. Vamos a ponerlo allí. Más campo. Roquitas lo quería rodear ahí, pero no quiero cerrar porque me cerraría esto. Sin que no me interesa. Puedo conseguir más puntos, pero yo creo que me sobran. Picha, así que lo voy a hacer ahora a mi gusto, ¿vale? Voy a ir adornando un poquito más. A mi gusto. Más 21 si ponemos esto aquí. Por cerrar el agua, pero podemos sumarle uno más, ¿eh? Si lo cerramos, mirad. Más 21 si lo cierro con esto aquí. Hemos cerrado el agua y nos ha dado 21 puntos de golpe. Ahora, siguiente misión. 150. ¿Qué hemos conseguido a llegar a 75? Un nuevo tipo de carta. Tenemos cafetería modesta, tenemos ayuntamiento o tenemos cantera. Voy a por la cafetería. Me ha gustado. El problema de la cafetería es que tiene tres de casa y uno de vivienda. Me deja poner... Ah, vale. Eso es para que yo lo construya ahora. Vale, guay. Pues eso es nuevo. Eso no lo conocía. Eso es nuevo en este título. Menudo vicio que me pego yo con estos juegos. O sea, vale, de verdad. Me encantan este tipo de juegos. Muy, muy bonitos. Ahora mismo le hemos puesto agua. Tenemos otro puntito por agua. Voy a poner por aquí para hacerlo un poco más largo porque me apetecía. Voy a ir cerrando el pino por allí porque queda bonito. Conseguí 150. Tengo 90 cartas ahora mismo. A ese te voy a poner allí. Uh, dos de trigo y cerramos. Cerramos. Si cierro me da más dos los trigos, ¿eh? Ese aquí porque me gusta. Ahí. Tenemos una vivienda que vamos a poner aquí. Esto ha hecho que crezca esto un poquito. Tenemos más rocas. Vamos a poner por allí para que grande aquello. Otra vivienda aquí. Ojo porque tenemos una ficha un poco extraña. Tiene trigo, tiene piedra y tiene agua. Puedo combinar el trigo con el agua, pero aquí me sale al revés, tío. Abdel Red. Qué puñetas. De otra puñeta me hace esto, tío. De manera que aquí me suma más cuatro. Ey, esta. Dos viviendas y uno de trigo. Mola bastante cómo queda. Me mola bastante cómo queda. Y cerrando ya... Ahí. Ahí. Se me mola mucho por aquí. Hemos conseguido nueva carta. Zona pequeña de molino de viento. Esto puede quedar muy bonito por aquí. ¿Por qué? Porque tenemos ahí... Siembra, siembra. El molino. Estaría rodeado de todo esto. Y aquí flores. Está incorrecto. ¿Por qué no me deja? Ah, porque primero tengo que poner esas. Maldita sea. Vamos a conseguir puntos. Lo vamos a ir poniendo a modo del río. Necesito que me salga ya viviendas, tío. Necesito que me salgan casas. No me salgan casas es un problema esto. Vale. Dos de bosque y uno de casa. Ahí puede quedar muy bonito si cierro todo eso de bosque. Es que este mita y mita y me puede meter la bata. Lo vamos a poner ahí para luego. Vale. Voy a ir cerrando bosque por allí. No. Esa no la quería y mierda. Le he dado sin querer. Perdóname, chicos. Frotada por la palabrota. Vale. 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 Porque yo quería rodear todo esto. Y no me está saliendo como yo lo quería. A ver si me salen. Es que no me sale, tío. Lo que estoy buscando no me sale. Tengo más mala suerte. Vale. Por fin una de campito. Después de esto ya. Tiene un campo de trigo. Genial. Ahora tengo madera y piedra. Tapín y piedra. Lo podríamos dejar por ahí. Otra de agua. Ese está quedando bastante chulo ahí. Vamos a cerrar ya agua por aquí. Vale. Tenemos vivienda que va justamente allí. Arboleda que la vamos a ir llevando por allí. ¿Cuántas cartas me quedan? 76. Bien. Hemos conseguido. Cada vez que consigues algún logro. Vas cambiando cartas. ¿Vale? Vas consiguiendo más cartas. Perdón. Piedra y cultivo. Tenemos una casa. Con un campo. Pimba. Vamos a poner la cantera que puede quedar muy guay por aquí. Va a quedar muy guay por aquí. La cantera de rocas. ¿Vale? Estos pinos. Tenemos que seguir por aquí. ¿Vale? Otro campito que me faltaba aquí. Aquí tenemos caza, piedra o... O pino. Vamos a empezar hacia allá. Más piedrita. La ponemos allí. Que la necesitamos para esta misión. Esta vivienda se viene aquí. Podemos rotar el mapa, ¿eh? No hay problema. Más vivienda. La podemos enlazar a estas que hay por aquí. Más que nada porque estoy buscando que queden... Que queden chulas, ¿vale? Ojo. He conseguido un pedazo de pieza, ¿eh? La cual mola mucho. La roca y un valle y cerramos allí ya, ¿no? A ver, cerro allí o cierro aquí. Creo que voy cerrando estos de aquí. Voy cerrando por aquí. Ya tenemos el molino. Voy cerrando esto y tendríamos aquí... La cantera de piedras. Eso me va a dar un montón de puntos. Qué bonito, tío. Ay, la barraca de pescadores puede quedar muy guay si consigo unirla al agua que quiero. Eso es. Vale, tengo un bosque. No bosque, tengo un... Vamos a meterle agua ahí. Cultivo. Tengo piedra y pino. Allí. No me gusta una pieza aquí que me resulta interesante, pero que no me encaja como me gustaría en ningún lugar. Creo. Me da más cinco. A cinco ahí. Ahora ya metemos por aquí. Perdóname, necesito una vivienda allí. Esto cierra, me da puntos. Otra viviendita la vamos a poner ahí. Este campito lo añadimos a estos de aquí. Y con este valle ya cerramos ahí. La cafetería y ya me cambia por completo el aspecto. Mirad qué bonito. Mirad qué cosa más bonita nos está quedando por aquí, chicos. En este puzzle, ¿eh? Me encanta esa alternativa que le han puesto. Ya habíamos probado juego similar. Pero esta alternativa que le han puesto de ir consiguiendo fichas especiales. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Un juego precioso, tío. A ver esto. A ver esto. Bien. Una carta grande, pero demasiado grande. A ver. Bien. Ponla ahí. Completamos el embarcaderito, que queda muy chulo. Si no, no se me haya puesto hacia el lado de lo contrario. Suplica los puntos de todas las casillas de grano. Hola. Quería haber conseguido el otro de dos estrellas, pero bueno, es que este me gustaba. Vale, tenemos grano y pino. Vamos a poner por ahí. Tenemos pino y bosque y, bueno, y digamos llanura por ahí. Vamos a poner ahí el grano que me falta. Uno por aquí. Las rocas. Agua y pino. Poled y pino. Vamos a ponerlo por aquí. Mirad, tiene aquí un poquito de agua. No queda nada feo eso. La carta me hace 17 más el combo. Quedan todavía 96 cartas. Vamos bastante, bastante bien. Voy a seguir rodeando el pino por aquí, que lo quería hacer. Y aquí ya montamos el silo. Eso me va a dar más dos en todas las de... En todo este tipo de cartas, ¿vale? Esto puede quedar bien ahí. Y le vamos a añadir agua. No quiero cerrar mucho bosque por aquí. Me gustaría cerrarlo por allí. Dos de llanura. Me pide. Una más de llanura. La pondremos luego. Eso nos da un montón de puntos porque la teníamos bonificada. Bien. Y ahí hemos bonificado y conseguido una buena puntuación. Una casita con trigo. Eh, carta nueva. Cabaña en la colina. Y un ayuntamiento. Ahora todas las casillas. Está mola. Esta me mola. Vale, tenemos una vivienda por aquí. Vamos a colar aquí. Y no tenemos... O sea, arboleda. Me hace falta una aquí. No la puedo poner todavía. Ah, me fastidia mucho. No poderla poner. Ahora sí la podríamos poner. Tenemos la de roca. Ya tenemos una triple. Vamos a poner por ahí, que ayuda mucho. Más agüita. La vamos a poner aquí para la playa. Vamos a ir rodeando la playa ahí. Tenemos una de llanura que la vamos a poner ahí. Me hace falta una de vino. Pero me han dado una de casa con dos de agua. Aquí puede quedar eso. Guay. Vamos a poner aquí. Casa compradera. Mejoramos aquella. Hay un poco de roca. Esa casita por ahí también. ¡Ah, mierdi! He perdido una oportunidad ahí, chicos. No me he acordado y lo he perdido. Vamos. Ponemos esta por allí. Completamos esa. Ya tenemos ahí esta figurita, que es una especie de fuente. Tiene un gato. Ponerla ahí. Tenemos casa y... Como ha molado esa, ¿no? Vamos ahí. Aquí añadimos más agua. Se quiere dos de piedra. Vale. Valle. No necesitamos ningún lado. Vamos a poner alrededor de aquí, del monumento este, que me mola. Como hay un poquito de campo, que nos lo pedía eso. Aquí nos pide dos de agua más. Un poquito, porque ahora con esto podemos liar aquí una buena. Eso es. Vale. Madre mía. Esto es que es el vicio. De empezar y no saber cuándo lo vas a acabar. Totalmente locuno. Vicio. Cafetería considerable. Vale. Vamos a ponerla a partir de ahí. Ahora tenemos planta. Vamos a ponerla allí. Piedra. Tenemos por aquí que poner. Vamos a poner una aquí. Ahí hemos cerrado el agua, tío. Pero es que tenía que cerrar piedra o el agua. No había otra, ¿vale? Punto por ahí, que nos viene bien. Este bosque. Ah, no, del bosque debería haberlo utilizado aquí, pero bueno. Bien, eso lo cerramos. Ahí tenemos agua. Vamos a extender por aquí. Aquí tenemos uno de grano que nos lo acepta. Ahí, puntito. Madre mía la que estoy montando ahí. Mirad lo que estamos haciendo, tío. Imaginaros las posibilidades que vais a encontrar, que os vais a encontrar en este título. A mí, por lo menos, me encantan, tío, este tipo de títulos. Porque empiezas a construir y ya vas soltando la imaginación ahí. Y haciéndolo cada vez más llamativo, para tu parecer. Ese es pino. Vale, vamos a poner eso ahí. Voy a poner una vivienda aquí. Tenemos bosque ahí. Lanura. La vamos a ir aplicando ahí. Ojo con esta carta. Ojo con esta carta. Ojo con esta carta. Vamos a meter ahí. Quiero una vivienda, ¿eh? Vale. Bien, esto hace esta cafetería. Y mirad lo que mejora. Mejora todo lo que haya en ese radio. Duplica los puntos de todas las casillas de... Vale. Cafetería Magna. No, todavía Cafetería Magna no. Vamos con esta. Mejora todas las de bosque. Aquí tenemos un montón de bosque, gente. Mientras más metida en el bosque esté, mejor. Solo nos haría falta ahí una vivienda, ¿vale? Vale. Tres campos y uno de vivienda. De lujo. Tiene que añadirle cuatro viviendas. Valle. Este no te voy a conseguir ya poner dos rocas, por mucho que quieras. Lo siento mucho. No sé si esto sirve para hacer eso, sí. Mola. Eso puede quedar muy chulo ahí. Eso por ahí. Un poco más de agua ahí que quería ponerlo. Necesito arboleda por allí. Esto cuenta como arboleda realmente. No sé si yo me pedía rocas, pero no lo puedo cerrar. No puedo rodear ese de rocas ya, por mucho que quiera. Ese lo anulamos. ¿Cuántos puntos llevo? 1026. Os reto, chicos. Coger el prólogo. Desafío. 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 Que mirad cómo voy, ¿eh? Voy lanzado. Carta nueva. Una fuente. Mola el tema de la fuente. Esto mejora agua. Lo ponemos así. Vivienda por allí que nos la está pidiendo a gritos. Vaya ahí. Roca. No nos piden en ningún lado, creo. La vamos a poner allí dentro que nos da puntos. Otra vivienda allí. Ya cerramos y conseguimos puntitos. El agua se lo colocamos aquí. Los árboles aquí. Y ya crece aquí una zona de agua nueva. Genial. Falta uno de bosque, tío. ¿Qué ha salido aquí? Ah, un pajarito. Me molan los detallitos, tío. Los adornitos y demás. Me mola mucho. Venga, prepuntito ahí. Me ha salido aquí una forma de un dexto de perro, tío. Un hueso de perro. Me ha salido ahí. Tengo viviendas y campo. Más siete. Con una vivienda más me puntúa. Tengo aquí. Arbolitos para ti. Un poco más de valle por allí. Los arbolitos van todos para aquel que me va a puntuar. Vale. Ojito, ¿eh? Con esta... Ah, esta... Claro, no. Ya me ha salido aquí, tío. El tema de campos, seguimos para el mismo sitio. Quiero los campos casi todos en el mismo sitio. Veinte nada más. Bueno. Ojalá vamos al silo. Creo que aquí... A ver, no. Ahí me gusta. No hay vivienda. No hay vivienda. Con trigo, pero creo que entra dentro del apartado. Estas se vienen para acá porque aquí me puntúan. Un campo por allí. Y esto... Ah, amigo. No sé. Más veintisiete ahí. Pingo. Eso por allí. Agua. ¿Por dónde la metemos? Aquí, que no parezca esto un hueso de perro. Y se forman ahí, perdón, unos nenúfares. Bueno, unos juncos. Y uno por ahí. Y ahora esto, plimba. Un campito ahí. De lujo. Llenamos ahí. Esto lo ponemos aquí. Madre mía la que estoy liando. Es que va creciendo, 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 chicos. Y te engancha, te engancha, te engancha hasta que no sabes cómo parar. Ya no sabes cómo pararlo. Hasta que ya no sabes cómo lo vas a parar. Menudo vicio. Necesito vivienda y no lo puedo poner. Hombre, a ver. No lo veo nada feo, ¿eh? En el pueblo, la ciudad o lo que sea que estamos haciendo. Mirad aquí la cafetería, el molino. Menuda cosita más chula está quedando por aquí, tío. Hay un laguito pequeño. Y así hay, Lu. Estamos ahí la vivienda, que consigamos puntos. Este hay un pequeñito lago. Aquí me pide vivienda. Carta nueva. Quiero el cepelín, que no tengo. El dirigible, perdón. Dos de roca y uno de pino. Lo puedo combinar en algún lado. Aquí me combina. Roca con vivienda me sirve. Roca por aquí, pero no sé dónde la vamos a meter ahí. ¡Hostias! Cosa más grande, loco. Eso queda guay ahí. Me da un poquito de agua ahí. Tenemos aquí unos pinitos. Vamos a hacer unos pinitos nosotros por aquí. Y aquí tenemos el valle que nos faltaba para poner el dirigible ahí. Lujo. Toma ahí. Eso sí es un combo bueno. Así que sí. Me ha dado un montón de puntitos, tío. La casita me dé 19 puntos por ahí. Y roca. Vale, hemos proyectado una vivienda y no nos vale. Pasa por ahí, pino por aquí. Eso me gusta ahí. La piedra vamos a ir rodeando esto. Esto no, porque tiene como campillo. Eso lo añadimos ahí. Vamos a ir rodeando esto. 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 sacas ahí este por aquí bueno, pues saqueando esto, chaval me está quedando esto, loco ah, no, tío no joda, Yuyu ahí la cagué ahí pienso que la cagué y tú pones aquí con un poquito de agua aquí más trigo por aquí trigo con vivienda y esto es más grande y grande vale a ver dónde va esto dónde lo vamos a poner mmm me gusta me gusta cómo ha quedado ahí bosque por ahí la piedra allí agua aquí mmm esta pieza aquí toma ya que cabe y queda de lujo tío campo me lo pide por ahí casas me pide por aquí no puedo cumplir esa así que la quito y me pide uno de trigo ya le queda uno ya le queda uno a eso este aquí cerramos ahí también este lo cerramos por allí de lujo esa casa la voy a rodear porque queda guay mirar la casita pequeña ahí aislada me molaba quería dejarlo así el río de luz esta no la voy a sacar porque no llega ahí no entra uuuh un geyser mejora todas las casillas de agua puede quedar muy molona aquí en puede quedar muy pero que muy molona ahí el geyser mola mucho la cantidad de combinaciones que hay va por otra cantera que aquí vendría bien pero ponemos dos de roca espérate tenemos dos allí tenemos tres nos faltaría vale eso lo vamos a poner ahí creo que faltaba un pinillo por aquí eso es lo cerramos y nos dan una carta grande madre mía pollito lo que hay aquí roca la vivienda es ahí esta roca aquí mirad 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 ya como mola no ha dado esta especie arboleda con pino voy a poner ahí en medio voy a poner una vivienda allí vemos eso ahí esto es como hay venía de lujo más agüita tenemos allí un poco de césped cerramos allí césped llanura ahí debería haberle puesto casa pero bueno le ponemos casa no necesito llanura en ningún lado ¿no? ahora mismo ¿no? bueno no queda tan mal ahí eso mola ahí esto viene allí ahí ponemos una llanura con pino y cerramos allí tenemos carta nueva el siglo mejorado mejorado a esto que necesita un montón de cosas la roca necesita de todo pongámoslo estamos viviendo ahí nos da uno de agua vamos a poner ahí dentro agua y vivienda ahí necesitamos pino en algún lado no es allí cuida pónmelo allí aquí no hay agua queda chulísimo bueno bueno esa debería haberle gustado allí pero bueno el valle esa agüita damos el agua de ahí aquí hacen parte a casas esta llanura la llevamos allí este campo lo ponemos ahí me falta uno de piedra nada más me falta solo uno de piedra ya para lo que quiero hacer este no lo voy a poder conseguir si se puede haciéndolo bien se puede viendo bien lo podemos hacer eso es así lo tenemos con esta roca aquí mejoramos el silen nos dan esta ficha bastante tocha no tengo valle a ver que carta tenemos armo mediano de rocas mejora todas las casillas con desto okidoki allí casa por allí roca tienda y cerramos ahí vale tengo mucha vivienda y mucho campo por aquí todavía esta no la puedo rodear de agua por mucho que quiera así que lo quitamos porque va a estar ahí para nada un bosque más agua por allí hacemos el otro árbol allí y nos mejora todos los que tenga bosque ok seguimos creciendo vivienda oh me quedo sin fichas no tío bueno chicos pues mi puntuación es de 2.528 puntos y 15 de 51 estructuras aprendidas vamos a ver el resultado mirar mirar mi puzzle os reto a vosotros a vuestros puzzles podéis dejarme vuestros puzzles una captura pantalla de vuestros puzzles en mi canal de discord y ya sabéis nos vemos aquí en el manicomio darle a like suscribiros si no estáis suscritos y para traer mejor mayor y mejor contenido y dar las gracias desde aquí a los chicos de chicken launcher y a waken real por haber patrocinado este vídeo lo dicho nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo capítulo de cualquiera de nuestras series hasta la próxima